Y a ustedes, jóvenes nicaragüenses, les digo, hoy se necesitan jóvenes con principios y fundamentos estables. Sigan siendo jóvenes, protagonistas de su historia, de su presente y de su futuro, guiados por la mano de Dios. Sigan trabajando con eficacia, valentía y esfuerzo por el sitio y el lugar que tienen en la sociedad y que se han ganado en la lucha por la justicia y la paz. Además, no se dejen arrebatar su juventud, su misión, su rol, su llamado a construir una patria mejor. No se dejen robar el protagonismo que por su propia y su misma juventud tienen. No se dejen, mantengan la bandera enaltecida, mantengan la bandera en alto. Necesitamos jóvenes, intrépidos, irresponsables, que participen en todos los sectores de la vida social y nacional, que no teman los obstáculos y las dificultades, capaces de renovar la faz de la tierra, de encender en el corazón de los nicaragüenses y en toda la nación la llama del amor y la justicia. Aunque puedan sentirse en este momento en medio de un mar confuso, no tengan miedo. Abran de par en par las puertas de sus corazones a Cristo. Amenlo, amen a su patria, amen a Nicaragua. No renuncien a los grandes y nobles ideales que construye una nación. Sigan siendo intrépidos y decididos constructores de una nueva Nicaragua sin vicios del pasado. Caminen hacia adelante.